Buenas noches, tengan todos ustedes. Ya muchas gracias por acompañar esta noche de corazón pionero donde venimos a rendir un justo homenaje a nuestros inmigrantes, a nuestros pioneros patagónicos que llegaron desde diferentes lugares del mundo y del país pero en una circunstancia muy particular. Por eso quiero agradecer también la presencia del señor Vice-Intendente de la Ciudad, Carlos Linares, Mario Paz como Diputado de la Nación, muy especialmente al conjunto de las comunidades extranjeras que trabajaron tanto para poder llegar al día de hoy con este espectáculo a pintar aquí en el Centro Ferial de la Ciudad y también al Centro San David, a la Asociación San David de Comodoro Rivadavia que tanto ha hecho durante estos dos años para que pudiéramos homenajear de la manera que estamos haciendo a la llegada de esta primera gesta galesa a la provincia de Chumbo. Y la verdad que la gesta galesa tiene mucho que ver con nosotros, inclusive el propio fundador de la ciudad, quien también fundó la localidad de Sarmiento, don Pietro Benes, de alguna manera comenzó su tarea allá cuando llegó a la zona del valle inferior del río Chubut a construir el ferrocarril, el ferrocarril central de la provincia de Chumbo. Ese hombre que posteriormente llega a Sarmiento en 1897, luego llega a Comodoro en 1901, el primer contacto que tiene con nuestra provincia es con la inmigración galesa. A esa fundación luego se suma la primera inmigración de los Boes, es una inmigración que prácticamente llega expulsada de Sudáfrica y viene aquí a nuestra tierra a buscar libertad. Viene a buscar libertad y se encuentra en un lugar donde lo reciben en absoluta igualdad. Vinieron por la libertad y encontraron entre nosotros de igualdad. Encontraron igualdad, encontraron integración, aprendieron a convivir con otros inmigrantes que ya estaban entre nosotros y fundamentalmente también aprendieron a convivir con un pueblo que ya estaba como es el pueblo Colotehuelche y el pueblo también Mapuche en nuestra tierra. Este reconocimiento a la inmigración galesa, a la inmigración Boes, a los inmigrantes que llegaran después sería incompleta, amigas y amigos de Comodoro, si nosotros no hiciéramos también un justo reconocimiento a los pueblos originarios. Y es por eso que durante la semana pasada, esta provincia de Chubut le entregó las 350.000 hectáreas a 55 comunidades de pueblos originarios, tanto Tehuelche como Mapuche, le entregamos sus gustos títulos como propietarios de la tierra en la cual vivimos. Y ese justo reconocimiento no sería complejo también si no hiciéramos los chubutenses de este tiempo lo que hemos hecho en esta época, que es sacar restos del devuelto que estaban allí, del Museo Nacional de la Plata, metidos en frascos y en vitrinas, traerlos a nuestra tierra y hacer un justo entierro en su propia tierra. De esta manera nos dejamos de considerar objetos de estudios de la ciencia y los convertimos entre nosotros en absolutamente personas con derechos humanos y esos derechos humanos que es de ser enterrados, enterrados de acuerdo a su propia religión. Y ese encuentro... Y ese primer encuentro, amigas y amigos, entre inmigrantes que llegaron del otro lado del mar, junto con los Tehuelches que ya estaban y los Mapuchos que llegaron, le dieron forma a este lugar del mundo que somos. Un lugar del mundo que, de alguna manera, considerado por la geografía, por ser un lugar lejano, por ser un lugar con un clima adverso, fue formando la gente que somos. La gente que somos, las personas que somos, la sociedad chubutense, la sociedad como dice que somos, que de alguna manera fue construyendo a las personas con esta visión de sacrificio, con ganas de progresar, con una búsqueda generosa, hacia adelante, buscando siempre el desarrollo de las personas con una sociedad de trabajo. A partir de esto, se ponen creando después italianos, españoles, portugueses, argentinos que vinieron del centro del país y del norte del país. Y mucho más acá en el tiempo, empezaron también nuevamente a llegar bolivianos, chilenos, paraguayos, peruanos. En este verdadero amalgama de comunidad que conforma este verdadero corazón pionero, que identifica a los chubutenses y a los comodorenses, se va formando este lugar en el mundo que somos hoy. Este lugar en el mundo que lucha, lucha desde un proyecto por la libertad. Este lugar en el mundo que desde un proyecto lucha por la igualdad. En este lugar del mundo donde luchamos los comodorenses, los chubutenses y los argentinos por la igualdad, por la libertad y por la integración. Y de este proyecto político que somos, los invitamos a disfrutar en minutos nada más este sentimiento patagónico que es el sentimiento que nos reunieron. Muchas gracias y disfrutad el espectáculo. Gracias a todos.